Uno recrea todo lo que pasó. Yo me acuerdo que ese día, efectivamente, Mariano, habíamos terminado el programa, había vuelto, y me entero y me senté en el sillón. Me puse a llorar, obviamente. No lo podía creer. Yo no vengo del periodismo. Mauro siempre me jodía con eso. Me decía, bueno, ahora sos periodista. Yo no vengo del periodismo. A mí siempre me apasionó la comunicación y Mauro era un apasionado de la comunicación. Yo, la verdad, que no tengo más que elogios, pero de todo tipo. Además, Mauro tenía esa virtud. Porque uno puede tomar el Mauro periodista y encontrar muchísimas virtudes. Y quizás en ese aspecto, a mí que me tocó compartir con él, quizás los últimos dos o tres años, tal vez, era una persona muy preocupada por el rol del periodismo. Fíjate en un momento donde a veces... Él estaba muy preocupado por cuál era su tarea como periodista.